Jehová, Dios mío, a Ti clamé y me sanaste. También me hiciste subir mi alma del sepulcro, de la judicia, con Tu virtud me sacaste. Viste mi vida, viste mi vida y comunión con el Justo. Cantad la memoria de Su santidad. Porque en un momento Su ira será, y en Su voluntad la vida está. Por la tarde, el llanto nos durará. Y a la mañana, la alegría vendrá. Dije yo, en esta prosperidad, jamás movido, jamás movido. Mi sentimiento será. Cantad a Jehová, vosotros sus santos. Cantad la memoria de Su santidad. Porque en un momento Su ira será, y en Su voluntad la vida está. Oh, cantad a Jehová, vosotros sus santos. Cantad la memoria de Su santos. Cantad la memoria de Su santidad. 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 Gracias por ver el video